Cota y sus reclames Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Creí que había olvidado para siempre, y es mentira, vida mía Que Dios bendiga el rumbo de tus pasos, que no sepas de fracasos Pues debes de saber que todavía, yo te quiero, vida mía En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que Luis Señor Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, lo deseo de corazón En donde quiera que estés, que la suerte te acompañe Y que te sepan querer, al igual que Luis Señor Que no te falte el calor, ni la llama de otros besos Y que te llenen de amor, lo deseo de corazón Estuve recordando todo el día, vida mía, vida mía Dijiste que no hablaras, y así sería mejor Pediste que no hablaras, solo tu explicación Diciendo que lo nuestro, ya no era aquel amor Que era solo rutina, que la pasión que había El tiempo lo arrastró Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Música Luego vino el silencio No supe que decir Te vi tan decidida Que no pude insistir Junté todas mis fuerzas Traté de no llorar Dije que comprendía Sabiendo que mentías Sabiendo que mentías Y te dejé marchar Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones se destruyeron Pensé en morir Con una lágrima en la garganta Con una lágrima en la garganta Lloré tu amor Y sin saber como pude hacerlo Te dije adiós Música Con una lágrima en la garganta Te vi partir Mis ilusiones Mis ilusiones Música Con una lágrima en la garganta Y sus teclados Música 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 Es que por ser tu amante No puedes llevarme Por donde tu vas Y que tengo que ocultarme Como un fugitivo En la oscuridad Música Todo empezó como un juego Música 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 Y como tu no eres libre Mi amor imposible Hoy te digo adiós Música Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Porque dejo entre tus brazos Un poco del alma Que nadie te dio Para ti será sencillo Echarme al olvido Y volver a empezar Música Si solo he sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Música Si solo he sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Música 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 Sé que no será tan fácil Poder arrancarte De mi corazón Música Porque dejo entre tus brazos Un poco del alma Que nadie te dio Música Para ti será sencillo Echarme al olvido Y volver a empezar Música Si solo he sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Música Si solo he sido en tu vida La historia escondida Que hoy llega al final Música Música A medias de la noche Te soñaba Te soñaba Te soñaba Abrazándote Abrazándote conmigo Te soñaba Abrazándote conmigo Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta, de ese sueño sedutor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor A medias de la noche te soñaba Te soñaba, abrazándote conmigo Te soñaba, abrazándote conmigo Pero hay que sueño, tan profundo es el amor Despierta, mamacita, ya no duermas Despierta, de ese sueño sedutor Tomaremos copas llenas de licor Pero hay que sueño, tan profundo es el amor ¡Suscríbete al canal!